Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba en la que hoy tenemos un coche muy esperado, el Hyundai i20N, la versión deportiva del i20. Vamos a ver cuánto corre, pero sobre todo cómo corre y lo que es identidad de este canal, vais a verlo vosotros, no os lo tengo que explicar yo, así que aquí lo tenéis, vamos a empezar. Venga, pues os voy a enseñar el i20N en todo, el interior, lo primero, luego ya pasamos a la acción, entrar conmigo. Los asientos son específicos de esta versión, sujetan muy bien el cuerpo, en conducción deportiva la verdad es que te van a gustar, la banqueta tiene una longitud suficiente, no tiene reglaje longitudinal, pero está bien, son de tela y piel, y si os fijáis, tanto las costuras como este detallito de aquí, son en el Performance Blue, que es el color, digamos, de competición de Hyundai. Lleva los, como es moda hoy en día, los reposacabezas integrados. Se diferencia del Hyundai i20 normal, el volante, volante en piel, volvemos a ver las costuras en el Performance Blue, y muy importante, este botoncito rojo y estos dos azules, porque esto marca la diferencia, el botoncito rojo es el, lo que hace que te iguala el punto autocón automático, vale, que esto lo llevan muchos coches ahora también, y desde estos dos botones elegimos los modos de conducción. Tiene tres modos de conducción, el eco, que es el que veis ahora en la pantalla, luego estaría el normal, y luego el Sport, que incluso cambia el sonido y cambia muchos parámetros de la dirección y el motor. Pero por encima de él tenemos el modo N, que además coloca el control de estabilidad en una tercera etapa, digamos más deportiva, pero si lo queremos desconectar, lo podemos desconectar y se queda todo off. Además de los configurables, que te puedes configurar, dos preselecciones. La pantalla táctil es de serie, tiene muchas funciones de estas que se llevan ahora, hasta tiene un modo aparcar coches, pero me voy a centrar en una, el modo N. Desde aquí tenemos toda la información. Fijaros, todo lo que hagas se ve reflejado aquí, y además puedes seleccionar el dato que más te interese. Pero incluso aquí tenemos grabado el circuito de Nürburgring, tanto el North Life como el Nürburgring GP. Se podrán cargar más circuitos, pero de momento solamente tiene cargado ese. Es muy importante esta parte también, porque esto, bueno, tienes información de todo y puedes estar viendo la información, fijaros, temperatura de aceite, cómo ha evolucionado, presión del freno, velocidad, es que tenemos muchísima información que además puedes descargar. Pero sobre todo, aquí tenemos los distintos modos de conducción que tú puedes seleccionar, por ejemplo, si yo pongo, aprieto el modo N, se pone cómo está configurado. Y desde aquí puedo decirle, pues, si quiero que el motor esté normal, sport o sport plus, la dirección, el tema del red matching que te iguala las revoluciones, el sonido de escape, con la válvula que veremos luego, e incluso el control de estabilidad, que está en tres etapas. Y la última es con todo off, cosa que nos gusta mucho para los que rodamos el circuito. Ah, un detalle muy importante, de serie, Launch Control, por si queremos ser el más rápido haciendo salidas. En el Fiesta este detalle es opcional cuando coges el extra del autoblocante. Tacto del cambio, con recorridos de palanca cortitos y preciso, me gusta. Pero ¿sabes lo que me gusta mucho? Freno de mano por cable. Esto es una cosa a extinguir, una maravilla que lo traiga. Diferencias con el i20 normal, estéticas, pero también funcionales. La parrilla es específica de esta versión y, como veis, tiene entradas de aire, de verdad, por todas partes, para refrigerar, tanto los radiadores, como, mira, esto al final se convierte en una atrapahojas. Habrá que limpiarlo de vez en cuando, pero está bien, porque por aquí entra aire y refrigera. El splitter delantero, es específico de esta versión, igual que la línea roja. Los faros son de led, el diseño de los antinieblas y pasamos aquí a la rueda. Llanta de 18 pulgadas de serie, además está así, con este color y este diseño, con los Pirelli P0. Los frenos son 320 milímetros de diámetro, que el Fiesta son, si no recuerdo mal, 278, para que veáis una gran diferencia con su principal rival, el Fiesta ST. Las pinzas son originales de Hyundai, no sé si las usan en el Genesis o en el Santa Fe, que son coches mucho más pesados. Lo que pasa es que van pintadas en rojo y con el logotipo de N. Tenemos la talonera con la línea roja y, de nuevo, la firma DN, que está muy bien. Y en la trasera tenemos el alerón, que bueno, yo creo que tiene más función estética que funcional, no creo que meta mucha carga aerodinámica. Tenemos la luz de freno triangular, el imitador al difusor, la línea roja y el escape, que dentro, ahora lo veréis, lleva la válvula de escape que tanto nos gusta, para ser discretos, ser un poco macarra. Os voy a enseñar el maletero. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenéis que meter las ruedas para el track day o ir al Mercadona. 352 litros, son 41 más que un Ford Fiesta y un litro más o menos, más que un Polo. Yo creo que está bien, ¿no? Bueno, aquí os dejo una tabla donde podéis ver un poco todo, pero os hago un resumen. 204 caballos, el Fiesta tiene 200. El Polo vendrá con un poco más de potencia, porque es el mismo motor del A1 Sportback, el 40 TFSI. Y bueno, yo creo que ya lo que tenemos que hacer, ya veis las prestaciones, que no hay gran diferencia, pero lo que tenemos que hacer es darnos una vuelta rápida para ver si es más rápido esto que el Fiesta y cómo está con los rivales, pero ¿qué tiempo hizo el Fiesta? ¿Y no hay gran diferencia, pero lo que tenemos que hacer es la vuelta? No, nada, nada. Ah, es verdad, 1.27.5, no me acordaba. Vale, pues vamos a salir a pista y vamos a la hora de la verdad. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué me gusta del coche? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!